Atención todo el mundo, ya llegó lo que estábamos esperando Si me escuchas aquí o allá, nacional e internacional, turistas Les invito a gozar de nuestro gran carnaval, San Juan Baptista 2011 Atención todo el mundo, ya están cambiando, despintando para venir ¿Va Cali? La gente que está despintando ¡Atención! ¡Lingua! 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 Lingua 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 Lía Llega Llega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!